ya no asegura que la policía nacional dominicana es la más corrupta que ha conocido y es mentira eso es la mala expectativa o sea la mala experiencia que se lleva a los extranjeros cuando viene aquí la pedidera y ese que realmente de medios porque él dice ahí que los barangos una guagua aquí la obviamente tú no tienes seguro pero yo se lo quieren poner que fue inteligente y propiedad y el amendo mango ese pero pero es una vergüenza ya la pedidera no es que yo dan golpes ni nada el tipo de top de con la corrupción de la policía el vino el vino aquí a una entrevista a los fog el tipo de top pero mal parado que no deja a nivel nacional a nivel internacional para que después no sea que a decir que no que quieren hacerle daño al turismo no crea que hay mucha aquí hay mucha gente que ponen huevo y daña no hay un vehículo exclusivo sí exacto hay mucho policía bueno mucha gente pero esa mala práctica que usan esa policía e insucia el nombre de diversión nocturna de aquí y había un un año estamos de tanto la policía y de monte sabe quién es y estoy revisando en la gps y por lo que ellos saben que que atrás de los pesos que yo andan no sé eso eso de esa mala práctica debe eliminarse aunque yo no entiende antes de que le subieran el suelo le han subido como dos veces claro y le va a seguir subiendo policía nada con iphone 14 ya y se quejan y le van a elevar a su escuela bueno le están haciendo escuela ya en